Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo vlog Hoy vamos a ir a un sitio super guapo de Madrid Hoy vamos a ir a lanzar hachas Efectivamente a lanzar hachas, en plan vikingo, ¿no? O sea, soy puto Ragnar Lodbruck, ¿sabéis? Y voy a lanzar un hacha contra una diana a ver si la consigo clavar Es un sitio que hay aquí en Madrid, la verdad es que he contactado con ellos, les he dicho que si podíamos ir a hacer stream Y pues, bueno, me han dicho que sí y tal, lo tengo todo preparado Y vamos a ir para allá ahora en un ratito Va a estar muy guapo, no lo he hecho nunca Y además es posible que nos acompañe Abby, así que nos vemos en un ratito Esta noticia que os traigo os va a hacer ilusión Por fin voy a quitarme esta mierda de agujero que tengo ahí Me he ido a comprar una dilatación y ya por fin mi oreja va a dejar de dar asco y de ser repugnante Por cierto, ya como costumbre Saluden al chat de Twitch, saluden a Youtube, llévense bien, ya lo sabéis, tenéis que llevaros bien, tenéis que ser panas Aquí estamos, estamos aquí en medio de sol ahora mismo Voy a ponerme la dilata y voy a estar bien fachero otra vez, que ya era hora Voy a darles algo a las dueñas, tío, que están ahí tocando y me mola, tío Les voy a dar un euro, tío, que es lo que tengo aquí, ¿vale? Tiene que ser autoridad, no tú Ya, gracias Por favor, acabadla, que estáis tocando el cano y estaba muy bien Chavales, llevo suelto, así que si donáis beats, yo se los doy Soy un simple mensajero De Dios Dale un euro de mi parte Voy, voy Él nos ha invitado a comer hoy con 300 ¿Otra vez? ¿300 beats? Vale, vale, le doy Oye, no tengo tanto dinero, se está pasando, ¿eh? Hola Estoy haciendo un directo en internet ahora mismo Y os están viendo 400 personas y la gente está alucinando De hecho, me he acercado a dejar muchas monedas porque la gente me iba dando dinero a mí Para que yo os lo diera a vosotras ¿En serio? ¿Sí? Joder, qué mal Si queréis saludar, la cámara está aquí ElectroKiddy aprendiendo a hacer amigos, ¿no? Aprendiendo a socializar Acabamos de llegar al sitio Estamos en el hachazo Que ya veis cómo es Voy aquí con el stream Y voy a enseñaros un poco cómo es el sitio Al final ya veis Son como diferentes calles Contegidas con metales Y bueno, pues ahora nos enseñarán Hay bebidas y tal Ahora nos enseñarán a lanzar un hacha Va a ser la leche Yo no sé si Abby va a apuntar a Oslo O si Oslo me va a apuntar a mí O si al final yo les voy a matar a los dos Todo hay que verlo, ¿no? Todo hay que verlo Además, ya os digo Como vamos a estar en stream Pondré la cámara por ahí y probaremos Pero ya lo ves Mirad cómo se quedan las cosas, ¿eh? Está hecho polvo Me gustaría ver un hacha Ahora cogeremos cuando venga Abby Y lo probaremos Tienes aquí tus... Tu gel, no sé qué Ya lo veis A ver si puedes enfocar cámara Gracias Aquí luego escribiré Puto electrocidio Y es el puto amo Diré, soy el puto amo Y lo escribiré ahí O en el otro lado Me he dado cuenta Que tienen una cosa aquí muy chula En la entrada Que es un trono En vez de el trono de hierro Es el trono de madera de las hachas Está muy guapo Y luego probablemente me tiene una foto en él, ¿no? Ahora cuando vengan a Villersel Que al final Habéis salido por algo de comer Y este ha salido fuera Empezaremos A mí por favor Necesito que claves un hacha Para mi... Para mi vídeo Mirad lo que lo ha conseguido Sí, sí, mira lo tienes bien Lo tenemos todo montado Estábamos en ronda Abby Que está tirando Y estábamos haciendo un torneo Aquí tenemos la puntuación ¿Qué va a ganar ahora mismo? ¿Qué va a ganar ahora mismo? No, eso nada, la verdad Guarrablemente tú Porque mire lo que tiene Ya, pero es que los ceros Que se ha marcado a mí en segunda Y yo también, ¿eh? Dejáis otra Espera, son una no cada dos No 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 Luego Son una no cada dos Son las marcas del grupo Espera, entonces podemos cerrar para otra Eres yo No Pero ya está Mirad, hay varios tipos de hacha Está el tomahawk Que es la que acaba de coger Abby Luego tenemos El hacha grande grande Que es para tirarla con dos manos Que es la que está tirando El torlock Y luego está el hacha Ah, no Él está tirando tomahawk también Y luego está el hacha intermedia Que es el pequeño Que es el azul El tomahawk la verdad es que Es mucho más difícil de tirar Porque el peso cambia un montón Oye, que buena Dale Abby Se viene el 7, tío El tomahawk va solo Estas son todas las hachas Que hemos utilizado Ha sido la primera Que es la más básica, ¿no? Pesa poco Luego hemos tirado esta Que pesa un huevo Y hay que tirarla con dos manos Y Abby, ¿cuál está tirando ahora? La pequeñita Lo que mola es este, ¿eh? La boya, tío Ahí está Cinco Clavadas Tirándolas al revés Así, así Al filo atrás Por la cabeza Con el pie Con el pie Con el pie Mucha fuerza más En Shuriken Es que vas solo, tío Se clava al 100% Y además Te puedes poner modo pose ninja Y tirarlo Y se va a clavar igual Sí, sí Está muy guapo Me ha molado Me ha molado este Además Estos son realmente dos cuchillas De hacha No, son hachas rotas Son hachas rotas Aquí tienes un mango Que va hasta aquí Una hacha zombie Es esta Ah, mirar Me gusta tirar este Oh, ya ves Mirar, mirar Es muy fina también Claro Sí, sí Es que no es muy mañable Es que como no tienes mango Es complicado, ¿no? Uno Dos Tres Bueno, gente Como ya casi es típico De este canal Grabo la despedida Unos días después La verdad es que Acabé reventado Después de estar Dos o tres horas Lanzando hachas Acabé reventado Absolutamente reventado Así que necesitaba descansar O sea, llegué a casa Y ya os digo Al acabar el directo Es que fue Me tumbé Y se me olvidó Grabar la despedida Pero bueno Ya veis Un vídeo muy guapo Un día muy guapo Haciendo una actividad Que normalmente no se ve Y además Acompañados de Avillos Lo que fue Un planazo brutal Así que nada Si os ha gustado este vídeo Acordaros de darle like De suscribiros al canal De dejarme un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!